En el video pasado les hablé claramente del estado de las vías y el sendero que nos llevará a las grandes caídas de agua de fin del mundo y ojo de Dios. A su vez recuerden que tenemos dos videos más que les dejo en la descripción, uno de hace dos años que sigue vigente a fin del mundo únicamente y el de la carretera de la muerte paso que desde Pasto conduce hasta Mocoa. Hoy hablaremos en dónde hospedarnos, qué comer y algunas recomendaciones vitales de mi parte. ¡Bienvenidos! Primero les tengo varias opciones de hospedaje. Normalmente hay buena disponibilidad hotelera en todo Mocoa, desde que ingresas hasta que sales del municipio. Sus precios giran alrededor de 30 mil pesos colombianos la pareja por noche y en habitaciones múltiples desde 50 mil pesos colombianos para tres o cuatro personas por noche. En el portal Hostal Turístico Fin del Mundo que hablamos en el video anterior, los precios son 30 mil pesos colombianos pero por persona por cada noche o espacio para camping a 15 mil pesos colombianos la pareja por cada noche. Deben llevar eso sí la carpa y todo el equipo para acampar. El contacto es este y estas son las coordenadas que de igual manera se las dejo en la descripción. El sendero Fin del Mundo y Ojo de Dios es prácticamente de todo un día y quiero que tengan en cuenta los horarios. Lo ideal para visitar ambas cascadas es estar desde las 8 de la mañana en el lugar ya que a las 3 de la tarde empieza el descenso de todo el personal de la zona. Si solo van a hacer el sendero de Fin del Mundo como es más corto el recorrido, sí pudieran llegar un poco más tarde, pero lo recomendable siempre es estar lo más temprano posible. Lleven zapatos de agarre, protector solar para cara, cuerpo y labios y repelente de mosquitos. Yo recomendaría hacer el sendero con ropa cómoda y que cubran brazos y piernas para protegerte del sol y de los insectos. Recuerden que la zona es selva preamazónica. También recuerden la hidratación y que la basura regresa sin excusa con ustedes a un lugar seguro de depósito que no lo hay en el recorrido, sino cuando regresas al hostal que es donde empieza el sendero. Muy importante saber que para llegar a Ojo de Dios hay cruce varias veces por el río. No es muy caudaloso ni profundo, pero te vas a mojar como mínimo de la cintura para abajo. Así que espero que no les preocupe embarrarse y mojarse porque de esto sobra en este sendero. Ahora bien, lleven protección para sus aparatos electrónicos. Como bien es sabido ya, pasarán por las aguas del río. Además que al ser clima tropical pudieran haber lloviznas cortas y constantes en todo el sendero. Otra recomendación es tratar de irse lo más ligeros posible. Se van a mojar y embarrar, así que traten de no llevar tanta cosa. Solo lo básico y necesario mencionado previamente. Para comer, en Mocoa encontrarán variedad de desayunos, almuerzos y cenas con precios normales como los ves en pantalla. Pero en el sendero encontrarás en Fin del Mundo solamente donde almorzar. En Ojo de Dios no encontrarás restaurante ni nada por el estilo. Los precios de almuerzo en el restaurante de Fin del Mundo que queda dentro de una roca es de mil pesos colombianos. Hace dos años que fuimos había un restaurante en donde el almuerzo valía 15 mil pesos colombianos, pero esta vez no lo encontramos allí. La información recibida fue que vienen por temporadas. Esta vez no estaba. Sin embargo, también pueden llevar qué comer, bien sea snack, frutas o tu propio almuerzo empacado. Eso sí, recuerda que la basura regresa contigo. Qué mágico es conocer, visitar, apoyar, hacer turismo responsable en los increíbles lugares que tiene Colombia. Esta vez el turno fue Putumayo nuevamente y los objetivos de informarles es incentivarlos a todo esto. Tratemos de cuidar siempre ya que todo en realidad no nos pertenece, no es nuestro, es de la madre naturaleza a la cual le debemos mucho. Las experiencias son muchas, la oxigenación el doble y la felicidad infinita. Nos descargamos de mucho y nos cargamos de todo para seguir en este globo terráqueo. Así que valoremos, cuidemos y protejamos. Nos vemos en la próxima.